Esta es nuestra página principal Bueno, antes que nada Hay un error que no hemos podido solucionar del todo Aunque ya está en el documento Es que a veces cuando reinicias tu computadora O es la primera vez que entras Al darle confirmar compra Si se agregan los elementos al carrito Pero no te despliega la tabla los elementos que tiene Si esto llegara a pasar Basta con en el PHP Cambiar la línea que manda confirmación compra De método de get a post o viceversa Y por lo tanto en confirmación compra La variable para search igual Bueno, aquí están nuestros elementos Le agregamos aquí Como pueden ver un poquito de CSS Y bueno, pues vamos a probar la funcionalidad La primera vez hay que probar en Generar carrito nuevo para la sesión Y ya podemos empezar a meter elementos A nuestro carrito Entonces vamos a poner 190 lápices Una pluma roja Y le damos confirmar Aquí ya nos sale la tabla de confirmación de compra Y están los elementos que agregué Si le doy vaciar carrito se vacían Y entonces puedo regresar a meter nuevos elementos Metimos también una barra de búsqueda Si yo busco un elemento que no existe Pues no me va a desplegar nada Pero si en cambio busco uno que sí existe Me va a desplegar ese producto Por ejemplo aquí Si meto goma también me va a desplegar goma Bueno, podemos regresar a la página principal acá Y nos vuelve a desplegar a todos los elementos Y bueno, vamos a agregar nuevos elementos Una goma, un sacapuntas, una pluma roja Y ahí estamos en confirmar Vamos a proceder a seleccionar nuestra tarjeta Tenemos que iniciar sesión con un usuario que ya existe Por ejemplo mi correo y su contraseña Para evitar que se vayan datos de tarjetas Aquí están las tarjetas que tengo registradas en esta cuenta Sin embargo, puedo seleccionar agregar una nueva tarjeta Y entonces vamos a agregar una tarjeta Por ejemplo Y bueno, si le damos a agregar tarjetas Se vacían los campos Porque ya se agregó a la base de datos Y ya podemos regresar a selección de tarjetas Y nos va a regresar a la pantalla en la que estábamos Como ven ya se agregó la nueva tarjeta Y bueno, vamos a seleccionar ya cualquiera de estas para seguir Igual con las direcciones Esas son las direcciones que están registradas bajo este usuario Y podemos también agregar una dirección Vamos a agregar por ejemplo Delta Bueno, Vertis Y bueno, una vez que ingresamos los datos Vamos a darle agregar dirección Lo mismo Se vacían los campos Y podemos regresar Ya está nuestra nueva dirección Vamos a seleccionarla Y por último nos sale aquí el resumen de la compra Que es el registro de las ventas Eso es Luogo Estamos vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver